Y seguimos, seguimos con la alegría de cada uno de ustedes Vamos chicalitas, grandes amigos de diferentes partes del Perú Otro fracaso en la vida que importa, otro revés en el mundo es un día Otro fracaso en la vida que importa, otro revés en el mundo es un día ¿Quién no ha vivido un fracaso no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! ¿Quién no ha vivido un fracaso no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! ¡Vamos César Marino! ¡Por Chester, Estados Unidos! Así es la vida, el que trabaja se levanta, el que no trabaja no se levanta En todo el pueblo comentan tu boda, la verdad que mi tristeza no niego La decisión que has tomado es muy serio, ojalá no te arrepientes más tarde ¡Escucha eso! La decisión que has tomado es muy serio, ojalá no te arrepientes más tarde ¡Ahora sí! Corazón decepcionado, disimula tu tristeza Mira que en este mundo, muchos gozan de tu desgracia Corazón decepcionado, disimula tu tristeza Mira que en este mundo, muchos gozan de tu desgracia ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Y nos vamos a chimpote Si uno oye Roger Castillo ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos! Esa huete sí ¿Y dónde están las chelas? Oye, Jaime Rodríguez Por Caruaz Borrachera Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar Porque esta piedra respalosa no te vaya a traicionar Porque esta piedra respalosa no te vaya a traicionar Hay otro signo de mis amores, tú serás mi fiel amor Hay otro signo de mis amores, tú serás mi fiel amor En todos ellos el más bonito, a ti solo te amaré En todos ellos el más bonito, a ti solo te amaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para que baile, Berta, la engreída del escenario Sin llorar, sin llorar Y nos vamos por todo el Perú ¡Eso sí! Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios Quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios Quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría Cuál hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría Cuál hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando Tú recordarás llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Esto te digo cantando Tú recordarás llorando Llorarás si me has querido Sufrirás si me has amado Y seguimos, seguimos Gozando Con las canciones De Alicia Delgado ¡Qué bonitos recuerdos! Para bailar Para tomar Así canta Y así se recuerda Los éxitos de Alicia Delgado Con Pilar Fabián Y César Barino El Internacional ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso sí! Sé que mi cariño no te merece Sé que tus miradas a otra dirigen Porque eres muy guapo Te crees divino Cuidando tus pasos Nunca respaldes Porque yo soy pobre Tú me desprecias No tengo dinero No valgo nada El mundo es ajeno Tengo y presente Mañana más tarde Ya nos seremos Y para que goce María Arqueada Velázquez Esa vueltecita ¡Vamos, vamos! Semilla que cae Sobre una piedra Por más que lo riegas Nunca termina Amor verdadero No se consigue Cuando por dinero Se siente la entrega Esa huequecita ¡Ay, ay, ay! Ya no hay más cuenta que darte Si te pedí una vez Mira que soy solterita Que aprovecha esta ocasión Ya no hay más cuenta que darte Ya no hay más cuenta que darte Si te pedí una vez Mira que soy solterita Y aprovecha esta ocasión ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las chelas! ¡Arriba las chelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y nos vamos al callejón de Guaylas! ¡Eso sí! Písale, 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 chulita Písale, písale, negrita A ese cholito palangano A ese cholito chulita Y va llegando el público Pase, pase, gente linda Las entradas son completamente gratis Vamos a bailar Vamos a gozar Con César Marino El Internacional Y nos vamos a ¡Oscro! El día que yo te quise No quisiera recordar Al verme sola Y triste por esta loca pasión Hay golpes en el destino Que hacen enloquecer Es culpa de mi angustia Cuando se pierde un amor Para que baile Carlos Pesa Jesús Pesa Feli Pesa Y Holanda Pesa ¡Vamos, vamos! Esa linda tierra De cerro de pasto Me dices que no me quieres Que tanto mereces tú Me dices que me abandonas Sin demostrar tu dolor Un día no muy lejano Mis penas se acabará Tardecerá tu retorno Despreciado estará Un nuevo amanecer Un dulce despertar Ya tengo a quien amar No merezco de tu amor Un nuevo amanecer Un dulce despertar Ya tengo a quien amar No merezco de tu amor Otra y tamás Vamos Primitiva Zambrano Por Santana de Tuzzi Eso Muévete, muévete, muévete Así como anoche Y salud, salud Suelta la botella, hombre Que se calienta la cerveza Y recordar Es volver a vivir Y si no me crees Pregúntele a Alicia Delgado La inmortal Señor En mi escritorio Me puse a escribir En mi dormitorio Me puse a soñar Es el lapicero Maldito papel Fueron los testigos De este loco amor Al escuchar este bailo No vayas a sufrir Solo es un recuerdo De tu gran amor Adiós, me despido Tal vez no volveré En mi firmamento Yo te digo adiós Eso Que bonito Profesor Tú que me enseñaste Al querer Ahora enséñame a olvidarla Vamos, vamos Para que quisieran amor De ocasión Amor pasajero No quiero Por favor Ya me he convencido Del mal paso Que ríe Yo quiero un amor Eterno Para mi felicidad Lindo Aunque tu sonrisa No es de gozar Hermosa novela De nuestro amor Solo la muerte Lo borrará Aunque tu cariño No es para mí Aunque tu sonrisa No es de gozar Hermosa novela De nuestro amor Como suena la música Esa melodía De tu amigo De tu causita César Marino El Internacional Caminito Caminito de Ajinataukú Caminito lleno de esquina Donde cantan los orzales La vida de la soltera De quererte estoy queriendo De la mar De la mar Te estoy amando Pero Taucurino ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me miran tus ojos? Y al maestro Lucio Pacheco Con respeto Nos vamos A Curay Juancahuasi Sí señor Soy muchacha Taucurina Que de lejos He venido Donde canta En tu ventana A las cuatro De la mañana Corre Dile a tu mamá Mamacita Quiero casarme Si no lo dices Yo lo diré Porque yo tengo Mucho valor Corre Dile a tu mamá Mamacita Quiero casarme Si no lo dices Yo lo diré Porque yo tengo Mucho valor Ahora sí Y nos vamos A Huacar Pacho Eso Sigue, 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 sigue Ay, ay, ay Cómo baila, cómo goza La gente linda de Autimarca Saca tu parejita Hombre A la fiesta Se viene a bailar No a mirar Eso sí No puedo vivir tranquila No sé qué me pasa Desde el momento Cholito Que te vio mis ojos De día miro el camino Que llego a tu casa De noche te voy soñando Tenerte en mis brazos Vamos Angélica Eugenio Esa hueltecita Con cariño Eso sí Cómo baila, cómo baila Esa muchachita Considera pues Coseño Que yo te he querido Nunca podré olvidarte Lindo paisanito Cada momento Me acuerdo De tus dulces besos Nada te cuesta Decirme Sigue tu camino Al fin Al fin Al fin ¿Qué voy a hacer? Si mi destino es andar así Cantando Llorando He de pasar Toda la vida Hasta morir Al fin Al fin ¿Qué voy a hacer? Si mi destino Es andar así Cantando Llorando He de pasar Toda la vida Hasta morir Así es mi vida Pilar Fabián Cantando Bailando Mataré Mis penas Eso sí Saca la mano De tu bolsillo Hombre Ahí Y la gente Líder De Dicto Cani Y seguimos Seguimos Con Pilar Fabián César Marino El Internacional O la provincia De Ocros Eso sí Baila 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 Eso Aunque vuelas Por el aire Aunque te subas Al cielo Una sola vida Tengo Que por ti He de perderla Acaso para que me ames Te puse puñal al pecho Que te costaba decirme Solita tengo a mi dueña Y con esta canción Cantar Cantar quisiera Llorar quisiera No sé con cuál empezar Hay cruceñito De mis amores Espero tu decisión Cantar quisiera Llorar quisiera No sé con cuál empezar Hay otro sino De mis amores Espero tu decisión Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene Delgado Y nos vamos a Guaraz Yudi Delgado Buenas amigas Para que nunca te olvides Eso sí Amiga Vamos a bailar Vamos a chelear Acá he cobrado Mi mensualidad Voy a gastar Mi plata contigo Chiquita linda Pero vamos a bailar Eso sí O te molesta Mamacita Cantinero Una caja por favor Oye Martín Pacheco El ingeniero ¿Por qué pues piensas Negrito Destruir nuestro cariño Sabiendo que yo te quiero Corazón Alma y vida Ambos juramos Negrito Ámanos Hasta la muerte Orgullos Y vanidades En poco tiempo Se acaban Ay el amor El amor El amor Es una locura Y el cura Lo cura Si el cura Lo cura Cometería una locura Así es el amor No se gana Pero se goza Con tus caricias Fingiste Diciendo Mucho te quiero Con tu amor Con su involuble Pensas Que es tu engañarme Tírame bien Otra chica más Otra chica más Que diciendo Que pensando Estaré cantando Que diciendo Que pensando Estaré cantando Por ti Yolo Por ti Negro Lindo Trostino Por ti Yolo Por ti Negro Lindo Cruz Lindo Y para el amigo De los amigos Para el ministerio De salud Héctor Luna Y con esta canción Nos vamos Pa' la gente linda Del Cusco Quillabamba Urubamba Para que se recuerde De las canciones De Alicia Delgado La inmortal Ya que no quieres Amarme Ya me voy A otros lugares Pero me voy Convencida Siempre me haces Llorar Llegando A cerro De pasco Llorarás Por mi cariño Divisando Allá La huanta Llorarás Tu amarga Suerte A la gente linda De Tarma Guasaguas Ay, ay, ay Vamos, vamos Oye, Graviel Sin llorar Sin llorar La gente linda De Carhuamay La Oroya Vamos, vamos Todo calza Todo llena Eso bien Yo lo sabía Pero antes De alejarme Siempre me has De recordar Y te quise Fue por burla Conforme Tú lo has querido El amor El amor Que yo te tuve Y tengo Dios Se ha convertido Guaichausito Guaichausito Pichincito Moxarurin Cho guayirrura Así lo mismo Tagailachol Con guayi Guaxgancho Camarrura Guaichausito Pichincito Moxarurin Cho guayirrura Así lo mismo Tagailachol Con guayi Guaxgancho Eso soy yo Eso Y nos vamos A guarar Santa Cruz De Andamarta Bacaraos Chaicocha De mis amores Santa Catalina Chao Rabira San José Que tal canciones A veces me da ganas de llorar Traigan más chelas para llorar Para que la cerveza rebasa por los ojos Cruel destino Me ha separado Del hombre amado Me ha separado Salvar quisieran De este abismo Que nos separan Hay amor Sigo Salvar quisieran De este abismo Que nos separan Hay un crostillo Eso Que bonito El amor Es un cementerio Los que están afuera Quieren entrar Y los que están adentro Quieren salir Así es el amor A veces uno siembra flores Y cosecha penas Cuento estrellas Sin cesar Pido a Dios Para encontrarte Ay la vida La vida me ha castigado La vida me ha castigado De esa manera Con tus cueldades Ahora sí Así será mi negra suerte Pero yo no busco Otro querer Otro cariño Solo a ti te quiero Solo a ti te quiero Solo a ti amorcito Vamos a bailar Ay, ay, ay Esas zapateaditas Así, así, así Muévete, muévete, muévete Esa noche Y con esta canción Nos vamos A todo el callejón de bailas Lo harás, carruás Ay, carás La gente linda De cinco De mangos La gente linda De marcará Ay, ay, ay Pocos minutos Me faltaría Para retirarme De tu lado Con vencida De tu mal amor Con la esperanza De no volver Yo supe amarte Con el alma Y te entregué Y te entregué Mi fiel amor Decías que duermé Para siempre Jurando en vano Por nombre de Dios Por nombre de Dios Al contrario Al contrario Al contrario yo te agradezco Diosito que te alejarás Y te entregué Y te entregué Y te entregué Sigue pues gozando Y te entregué Y te entregué Mientras la vida De sombrero Cuidado que el mundo Da vuelta El que ríe Y te entregué Eso Y nos vamos a chispear El pejito de cielo La gente viene Y ahí viene Y ahí vienen Las chigalinas De ojos azules De ojos celestes Y cuando salen De ojos verdes En el silencio De una triste noche Cuando la luna Ya se ocultaba En el silencio De una triste noche Cuando la luna Ya se ocultaba En el silencio Tú me prometiste Quererme siempre Nunca olvidarme En el silencio Tú me prometiste Quererme siempre Nunca olvidarme ¿Cómo goza? Luis Marino Rolando Rosales Entra cuando sales Ay, ay, ay ¿O te molestas? Y ahí vienen Las chicas Para bailar Bonitas chicas Guapachonas Mamacitas Mamacitas Y la gente linda No se confía en queridas amigas Como he confiado En mi cruceñito No se confía en queridas amigas Como he confiado Como he confiado En mi cruceñito Mis propios ojos Lo han descubierto Cuatro mujeres Había tenido Mis propios ojos Lo han descubierto Cuatro mujeres Cuatro mujeres Había tenido Vamos Rosa Lidia De Aventaño La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio para los hombres Cuando se mueren de amor ¿Qué cosa? La flor de la calabaza Es una bonita flor Remedio para los hombres Cuando se mueren de amor Allá Buena, buena Doctor Tallaguayo Boliviano Y nos vamos Seguimos recordando Las canciones De Alicia Delgado La inmortal En la voz De Pilar Fabián Eso sí Adiós Blanca Palomita Muchachita De mi vida Adiós Blanca Palomita Muchachita De mi vida A ti te dejo Mi recuerdo Todo mi amor Mi corazón A ti te dejo Mi recuerdo Todo mi amor Mi corazón Si algún día La soledad Te atormenta Vida mía Que algún día La soledad Te atormenta Vida mía Recuerda pues De este amante Que te quiso De corazón Recuerda pues De este amante Que te quiso De corazón Si algún día La soledad Te atormenta Te atormenta No me importa Sufrir Para olvidarte Solo quiero vivir Para quererte No me importa Sufrir Para olvidarte Eso Eso Vamos, vamos Elianez Torres Esa vueltecita Esa vueltecita Y como suena el arpa Las melodías De tu amigo De tu causita César Marino El Internacional Ayer Ayer cariño Ayer cariño Mío Yo te vi pasar ¿Con quién? Dicen que lo notaran Con mis pasos Seguí En la puerta De tu casa Pude comprender Que tu me engañabas Con otra mujer No es posible En mi vida Que esto Siga así Después de haberme Amado Hoy me haces Llorar Habla pues Sin miedo Que yo ya Lo sé El amor Que me juraste No tiene Otro querer Para que sigan Gozando De las canciones Canciones directas Al corazón Para que te recuerdes Estés donde estés Como estés Mamacita No es posible Mi vida Que esto Siga así Después de haberme Amado Hoy me haces Llorar Habla pues Sin miedo Que yo ya Lo sé El amor Que me juraste No tiene Otro querer Aunque no me quieras Ya me has querido Aunque no me amas Tu dueñecido Aunque no me quieras Ya me has amado Aunque tú lo niegues Tu dueñecido Y esta canción Para los grandes amigos Que están Dioromásticos Que lo celebren Que lo bailen En reunión De todos sus familiares Amigos invitados Ay, ay, ay Y que se venga Que se venga La fiesta Que recién comienza Eso sí Y que vive santo Que seas feliz 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 En tu día Que seas feliz 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 En tu día Son sinceros deseos De tus amigos Por ser el día De tu natalicio Son sinceros deseos Son sinceros deseos De tus amigos Por ser el día De tu natalicio Y que se maten Que se maten los patos Que se maten los cuyes Y si no hay cuyes Que se mate El chancho De la vecina Feliz cumpleaños Mis amigos Los que cumplen El día de hoy Ay, ay, ay Y que se rompen Las piñatas Hay que olvidar Olvidar Todos los pasados Para vivir Vivir Nuestro presente Dando gracias a Dios Por la felicidad Cien años de vida Que nos concede Dando gracias a Dios Por la felicidad Cien años de vida Que nos concede Cuando hay comprensión Todo es felicidad Por eso que estamos Para festejarlo Cuando hay comprensión Todo es felicidad Por eso que estamos Para festejarlo Ay, ay, ay Va Para que baile La señora Santa Bautista Y nos vamos a esa linda tierra de Maya Vamos Víctor Castor Nos vamos Ay, anamito, mucho Tumba Eso Seguimos bailando Seguimos gozando Con la alegría De siempre Eso, eso Bueno, al final, Fabián Después de un largo silencio Vengo a buscarte Después de un largo silencio Vengo a buscarte Al encontrarte con otra Solo me quedan En retirarme Al encontrarte con otra Solo me quedan En retirarme Recuerda, pues, adorando De aquellos tiempos Recuerda, pues, adorando De aquellos tiempos Borrarte de mi memoria Será imposible Solo la muerte Borrarte Borrarte de mi memoria Será imposible Solo la muerte Y nos vamos A Bollón La tierra de los cultores Del arpa La gente linda De Churín Naval Para que lo doce Eso sí Por eso les aconsejo Amigas mías Por eso les aconsejo Amigas mías Para que nunca se olviden Que en este mundo De fuerza da la vez Para que nunca se olviden Que en este mundo De fuerza da la vez El tiempo pasará La vida cambiará Pero nuestro amor Siempre florecerá El tiempo pasará La vida cambiará Pero nuestro amor Siempre florecerá Y ahora sí Vamos, vamos Víctor Nolasco Y Luis Lissetti Eso sí Esa vueltecita Esa vueltecita Como tú no lo sabes hacer Ay, 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 ay Baila, 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 baila Eso Seguimos con la jarana Alegrándonos Brindando Hoy tomamos Hoy bailamos Hasta olvidar nuestro nombre Sí, señor Río Churincito Déjame pasar Voy a visitar A mi dulce amor Río Churincito Déjame pasar Voy a visitar A mi dulce amor Y esta canción Para todos los enamorados Enamorados Pero de la vida Eso Baila, baila Goza, goza Goza mi corazoncito La gente linda De Cajamarca Y los baños del Inca Corazoncito Ya no llores más Calma tus penas Este es un dolor Corazoncito Ya no llores más Calma tus penas Este es un dolor ¿Quién sabe algún día? Tendrás que dejar Tú también Llorando Otro corazón ¿Quién sabe algún día? Tendrás que dejar Tú también Llorando Otro corazón Ay, lucenito De mi vida Solo a ti Te quiero yo Cuando tú vuelvas A mis brazos Qué dichoso divino Ay, lucenito De mi vida Solo a ti Te quiero yo Cuando tú vuelvas A mis brazos Qué dichoso divino Buena Pilar Fabián Esa No se gana Pero se goza Echa, echa Ay, ay, ay Como baila Como goza Esa chibolita Chao Yo So So Gracias por ver el video.